¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a otro video más de El Salvador L.U. Y desde la colonia El Carmen, nos trasladamos al sector La Salina. Bien, ahorita vamos a buscar al viejo cubo. A ver a dónde lo encontramos. Esta gente anda enojada, anda ensatanada. No sé qué es lo que está pasando con la gente de Wixquil últimamente, que anda bien engarrillada. Uff, hoy sí, estamos cansados, estamos cansados. Ya vamos, llegando. Ahí no está el señor. No está, no está, no está. ¿Qué se ha hecho? No lo sabemos. Vean ahí donde vive el don cubo, pero no está. Y no hay nadie. ¡Iri! 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 No está, no hay nadie. Señores, vamos a venir más rato. Me cuentan, me acaban de comunicar que el señor cubo no se encuentra ahorita en casa. ¡Uy, qué rica esta brisa! Que el señor cubo anda por Puntes o Cotes. No sé si tendrá otra hija por ahí, pero por ahí anda. Mientras tanto, vamos a ir a hacer unos frijolitos licuados. Aquí llevo un francesito ya. Bien rico. Frijolitos molidos. Y cremita con frijoles ahí. Así que ahí estamos, gente. Vamos a regresar, así que... Nos vemos más rato. Cuídense. Bueno, bueno, señores. Vamos a dar inicio con el video que anduvimos ayer buscando a don... A don cubo. Así que por aquí anda por estos lados. Y vamos a ver... ¿A dónde andaba ayer? Porque le vamos a preguntar ahorita. Así que aquí vamos. Miren, anda, está chiviando. Miren cómo está el campo, va a enterrar el mo... Espera, te voy a grabar hasta para que te caigas, vea, que quede ahí viral. Vamos a ver cómo paran las patas. Eso, vamos a ver. ¡Y se marchó! ¡Uy! ¡Puede que te hagas el moco! ¡Qué matas a mi mamá! ¡Cómalo, oye! Pues no, es para que se haga viral, pues, mamá. Buenas tardes. Permiso. Ahí van a salir viejitos. No, no lo pongamos. ¿Y cómo? Es que más bosque es más viejitos, igual que yo. Buenas, don Antonio. Este, fíjese que... Ayer lo fuimos a buscar. ¿Dónde quién? Mi hermano. No, me dijeron que andaba por punto de jocote, me dijeron. No, me dijeron. Oye, porque cuando hay jugada, yo no había jugado de la puerta. Ah, pues... Ah, pues sí, fíjese que nosotros los anduvimos buscando, porque de verdad, este... Bueno, ustedes bien saben que nosotros andamos viendo videos para arriba y para abajo. Y en uno de los videos, pues, lo vieron a usted, vieron al otro cubo. Y una persona que lo quiere bastante y lo estima mucho a usted, pues, me dijo... Mire, mi hijo, me dijo, a alguien que no les hemos mandado a nosotros, me dijo... Es al viejo cubo, me dijo. Esto es de verdad, así que... Él le manda ahí su fichita, verdad, para que... Se compre ahí su tajita de café o su bolita de leche. Y la pueda, la verdad... Disfrutar. Mire. Son 50 dólares los que le manda a él. Aquí está. Yo quiero que él los cuente enfrente de cámara, porque... Me gusta que las cosas queden claras. Tenemos 20. 30. Cuéntalo bien, cuéntalo bien. Queda para eso. 40. Ajá. 50, damos cabalba. Entonces... Este... Este... Este pestillo... Se le caeron los nantes, hombre. Ya van a van a van. Va a salirnos. Mira, aquella es la que está provocando a la raza, be. Este pestillo se lo manda a alguien que lo estima mucho. Él le llama Joaquín, no sé si se acuerda de él. Como? ¿Con quién? El nante, andaba cuando en el ancla de él. Andaba cuando en el ancla de él? Sí. Bueno. Yo creo que sí, andaba jugando en el ancla. No, no. No puedo. Pero, ¿quién es? Para usted, ¿quién es? El doctor Conecha. ¿Conecha? Conecha. Conecha, cabal. Exacto. El lejos. El lejos, ¿verdad? Que le manda ahí sus chicas ahí. Conecha. Conecha. Cuando el ancla de él era ancla jugaba ahí. ¿Cuándo era el ancla? Cuando era el ancla. Cuando era el ancla, yo decía... Ahí estaba todo, pero no sirve. ¿Ese ancla no sirve? este jugo a federado el profe ando a federado que han hecho imagina que no me cuenta me daba cuando era ancla pero estamos hablando del ancla viejo verdad porque este es el ancla juvenil a todos los yotos no le ganaron a cuando a buen equipo en el tono este yo vine a canecho a jugar a canecho a jugar acá pero con el mayor y no estamos pequeños pero desde que el maestro jugaba acá hacía esa perca de goles de chilena no ha habido otro señor aquí que hiciera goles de chilena cuántos años tiene usted don toño 80 80 años y usted siempre le gusta del fútbol no es que yo nunca jugué no pero le ha gustado ver fíjese que las otras veces escuché de una persona que también betarra que hubo alguien mejor que chiro jugando acá que es del cantón y pues nosotros todos nosotros vemos que el mejor futbolista aquí que ha tenido whisky es chiro pero dije que quien jugaba mejor que chiro yo no sé verdad para mí sigue siendo chiro pero dije que este mentado de los curras el viejo el viejo es mentira es mentira es mentira no lo dije que no era bueno los dos eran buenos no el papá de ellos nunca nunca no pero igual chiro también tiene la misma edad de él creo yo este porque yo le dije el problema que eso me dijo no creo yo leo que ha habido ha habido otro jugador mejor que chiro acá leo entonces porque mi tío ya yo decía que era bueno pero yo nunca lo oí de jugar y carmelo tampoco acá pues no esta gente mentirosa bueno pues don toño entonces algunas palabras que le quiera dar a la dimienta al profe que han hecho bueno yo lo que puedo dar la verdad es que yo lo agradezco mucho porque no cualquiera no lo que pasa es que cuando él puede verdad y él le gusta bendecir a las personas pero siempre que sean personas de la tercera edad verdad porque ya dice el verdad no pues a una persona de tener edad pues ya le cuesta conseguir palos frescos por eso le digo entonces y en cambio a una persona ya sea una madre soltera o a un alguien que está verdad joven pues ya él dice que que no que pueden revocar verdad y a una personita ya que esté de la edad de ustedes pues ya bastante difícil ya verdad entonces y a veces hay necesidades le pegan ganas de echarle su gaseosita su churrito pues ahí está y es para eso que se los manda verdad bueno mis amigos bueno mis amigos los despedimos de aquí verdad espero que les haya gustado el vídeo y pues gracias a ella nuestro profesor que han hecho verdad que nos ha ayudado esta vez verdad con él con esta ayuda económica a don toño cubo así que bendiciones y hasta un próximo vídeo